Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial y Niña SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Y recuerda que ahora puedes jugar Dorado Noche todos los días. Buena suerte, aposadores. Aquí está el resultado ganador. 0, 2, 6, 1. Verifiquemos el resultado ganador. 0, 2, 6, 1. 0, 2, 61. Delegada. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.